¡Aca! ¡No es río! ¡Aca! Si la vida me la lleva, es un par de cada día Sin volver el gran hermano, deja la calle vacía Siempre va a tener un lunes, lo abarca a Madrid y pasa Siempre debe en un museo, me pide el pie a mi casa ¡Aca! 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 Aca! ¡Aca! Aca! ¡Aca! ¡Aca! La nación durará Acabarán los medios siempre De lo que se dé a ti Por lo que entiende Si él es un amor Cuentínense Si él es un rato Y lo deje en su rinco No será más difícil No es un rato de tus pastas No es un rato de tus pastas Si por mucho que detengan Que no es suerte insuficiente Cuálvate en mi rinco Y lo intentan nuevamente Sala fuerza de la fuerza Enseñando bien contiente Que se dé a ti Por tu vida, por tu gente A mí no me digas Si no me digas Que no se muere A mí no me digas A mí no me digas Que no se muere A mí no me digas Gracias.